Muy bonita esta ciudad. Muy bonita esta ciudad. No, está 60. No, pero por la cámara. No, no se has cuentado. Muy lejos de donde no hay. No, está pega ahí. Usted está en un barrio de aquí de Austin. Oye, ¿cuál es más grande, Austin o la otra? San Antonio. San Antonio es más grande. Es Houston, Dallas y San Antonio. Casi un millón de personas apenas. Y San Antonio. Ah, mira los edificios. Venlo ahí, venlo. Todo todavía no ha pasado por el... Ah, eso no ha pasado por el lado. Esta es otra ciudad que llegué yo y empezó a desarrollarse el edificio. No sé qué tengo yo. ¿Dónde vas? Oye, ¿y te viste desde que el cojo? El cojo está quebrado. Claro, pero se ve la cosa a cambiar. Pero no la cojo a quebrarse. ¿Te viste desde que el cojo? ¿Qué cojo has llevado 7 años desde que te fuiste? Sí, tenés parado que no hay nada que hacer. Y Luz María dice, eh, pero ¿por qué era que nosotros muevemos para un sitio? Lo peor es que nosotros estamos buscando los polos de desarrollo. Los polos de arroyo, es verdad. Y identificamos los polos de desarrollo. Ahí mismo. Sí. Ahí salen los pueblos murciélagos. ¿A qué hora? A atrás. Ah, eso es una cueva que sale un millón de murciélagos. ¿Cuántos salen? Una cueva de un puente. Ah, están dejo del puente. Todo ese material que está debajo de ese edificio, ¿y quién es? Sí. Y un colombiano es una compañía de baranquilla. Verdad. ¿Quién había eso? No. Los colombianos son los que desarrollaron esa mierda. Tienen al mundo cambiado, mire, vea. Mira todos los edificios que ha vendido aquel hijo de puta, vea. Ah, sí, de vidrio. Eso no es vidrio. Eso no es vidrio, que es plástico. Es que tienen que ver el Capitolio. Hombre, ¿tú sabes dónde queda el Capitolio? Dice que recomiendan que veas el Capitolio. Vamos al Capitolio. El montó esa estructura, ve. El montó ese sistema de los edificios. Ah, aquí está la librería del V.J. Sí. Hay una biblioteca, vea, vea. Muy bonita esta ciudad, vea. Esto sí es una ciudad, vea. Esto sí se llama ciudad. ¿Ya está? ¿Ah? Cabe como grise, cabrera. El Hotel Houston es ese, eh. Es una cámara chiquitica, mira. Y ahí graba video y toma foto. Al mismo tiempo. Está chiquitica. Está chiquitica, sí. No se compra con nada. Esta cámara es una super cámara. Esta cámara es grabada a 4K. Que 4K es una imagen a su tipo de televisión. Y fuera de eso... Con esto hago yo los videos. Fuera de eso tiene más resolución. Vamos a ver. Gira a la derecha con dirección a West Marge en Lothar y Junior Boulevard. Gira a la derecha con dirección a West... Ahí le puso... Es la Casa Blanca. La Casa Blanca de Tesas. Igual, es un edificio. ¿Sí? Sí. Es una copia. Ah, no. Mira, aquí hay muchos turistas. Vení que hay muchos turistas, eh. Aquí debe haber una cosa. Vamos a pagársela para entrar a que nos den un tour adentro. Vení. Aquí se denocia. Aquí le dan tour adentro a uno. Hay que pagar, pero ellos se llevamos. ¡Diescanzón! ¡Diescanzón, hombre! ¡Diescanzón, hombre! ¡Diescanzón! ¡Que no me pongas en Facebook! Ah, bueno, ahí va a aparecer, hermano. No te voy a poner el mensaje de él. Mira, es que salen estas todas las letras, ¿ves? ¿Pero por qué? No sé. Ah, para... Tienes que descargar y segurar bien para poder arreglártelo, si monos. Párate, yo te perdí eso. Pues, sacale la batería y vuélvela a poner. Y también. Párate. ¡No, no, no, no! ¡Te pone ahí, pone ahí, pone ahí! ¡No, no, no, no!